Mientras tanto, la Policía Nacional habilitó en distintos puntos estratégicos del país espacios con capacidad para cientos de personas con la intención de utilizarlos como centros de detención para los posibles infractores del toque de queda durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Lo anunció de esa manera el vocero de la Uniformal, Coronel Miguel Balbuena, quien exhortó a la población a respetar las medidas de prevención contra el COVID-19. Están habilitadas estos espacios que consisten en polideportivos, canchas, clubes que se mantienen cerrados por razones obvias. Ya los señores generales han hecho ese levantamiento, están identificados que el jueves 24 a las 6 de la tarde en la esplanada frontal de nuestro Palacio de Policía Nacional se va a hacer un despliegue operativo a nivel nacional de unos 36.000 hombres efectivos, incluyendo los 26.608 hombres de la Policía Nacional y se están adicionando unos 6.000 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas como apoyo. Bueno, el gobierno estableció, como saben, que para el 24 y 31 de diciembre el horario de toque de queda será desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y el libre tránsito estará hasta la 1 de la madrugada, los días 25 de diciembre y también 1 de enero.